¡Hola! ¿Estás jurado? ¿Qué piensas? No lo hablo discutido con vosotros porque no tiene ningún sentido y no tiene ningún sentido, ¿verdad? Ok No, me llama la atención de que no se revise a la gente si no se la chequee porque cualquiera puede entrar con un arma y desgollar a alguien o pegarle un tiro ¿Cómo andan? Buenos días, estamos en Praga saliendo acá del hotel donde nos estamos quedando que voy a empezar el vlog con mala onda pero la mejor descripción que merece este hotel es el de una porquería ¡Nefasto! Está lejísimo del centro, el servicio es pésimo, la atención, el trato es horripilante yo no sé si entrenan para tratarte mal y encima está lleno de pendejos como estos que están ahí maleducados, no saludan ¡Un desastre! Y ustedes me van a decir, Topo, ¿por qué reservaste este hotel? Bueno, en la plataforma que uso siempre para reservar estaba muy bien calificado, incluso decía muy buena ubicación nunca se confían de eso realmente un desastre, el peor hotel del mundo les voy a poner el nombre para que no vengan si vienen a Praga no vengan a este hotel y estamos acá con mi madre que ya hace como dos semanas que nos venimos soportando mutuamente ustedes verán en el video y dicen, oh que bien, se llevarán nos odiamos, yo ya creo que nunca he convivido tanto con mi madre porque ni siquiera de chico siempre fuiste una madre ausente y este es el barrio en el que estamos en Praga esto es el conurbano praguense la única ventaja es que el subte no está tan lejos entre comillas porque tenemos que caminar como 10 cuadras del hotel me parece que un poquito más acá estábamos en la estación de metro de Estraschnica una de las primeras cosas que llaman la atención es que no tiene molinero, no tiene ningún control vos, up, pasas y ya está entonces ustedes dirán, bueno, no saques pasaje dicen que hay controles exhaustivos y que la multa son como 100 euros y no pagás el pasaje así que por las dudas vamos a sacarlo acá tenés pasaje de 90 minutos, 40 coronas pasaje de 30 minutos, 30 coronas y pasaje de 24 horas, 120 coronas ¡Tiki! acá tenemos el ticket que no lo tengo que perder que nos sirve las 24 horas y a diferencia de lo que sucede con la mayoría de las estaciones de Praga que tienen escaleras muy largas hasta llegar a la plataforma en este caso es esto no más acá está la calle, la entrada y ahí nomás está la plataforma del subte esta es la estación del metro, miren, muy setentosa hay el revestimiento todo en madera vamos a ver qué tal son los coches se parecen a los coches de la línea B de Buenos Aires y si pueden ver tienen tres líneas la A que estamos ahora, la B y la C y se conectan todas acá en el centro de la ciudad y acá están nomás estas impresionantes escaleras con una distancia tremenda desde la superficie hasta la plataforma del subte y ustedes se preguntarán por qué son tan gigantes porque estas estaciones funcionan como refugio antibombardeo si bien comenzó a construirse el metro en el año 67 y terminó su construcción en el 74 veníamos de un período posterior a la Segunda Guerra Mundial no había pasado tanto y estaban precavidos al respecto lo mismo también sucede en Kiev por ejemplo y en varias ciudades que pertenecieron a la Unión Soviética o que fueron aliadas a la Unión Soviética como fue el caso en ese momento de acá en Checoslovaquia y algo sorprendente de Praga es que tiene tres líneas de subte y la población es de un millón trescientas mil personas e incluso están construyendo una cuarta línea, la D la escalera mecánica, olvidatela, la accesibilidad acá es... virilla por su ausencia, eh? bueno, acá están las calles del centro de Praga estamos entrando a uno de los lugares más clichés que es su castillo acá miren están los guardias oficiales del castillo emblemáticos y el guardia posta con tremenda ametralladora ahí está el palacio de gobierno la sede de la presidencia de la República Checa por eso es que tienen tanta seguridad en la puerta y todo acá vamos a entrar a los patios de este castillo construido en el siglo IX que era de los reyes de Bohemia y algo para destacar es que si bien este castillo fue construido en el siglo IX fue mandado a remodelar entre 1920 y 1934 por orden del gobierno de Checoslovaquia ahora a las 12 del mediodía se va a hacer la ceremonia del cambio de guardia uy boludo, ahí dice atención, como estamos haciendo obras que pueden observar acá el cambio de guardia va a ser en el tercer patio el tercer courtyard y cuál es? ah, andás a ver acá el mapa nos lo indica tercer courtyard acá vamos acá bueno, habrá que entrar ahí me mata como están todos los chinos en la sombra disculpa, te hago una pregunta que te escucho hablando español vos sabés dónde es el cambio de guardia? en qué lugar? a las 12 en el primer patio hay que? para allá por allá afuera del castillo ah, gracias ahí va mi madre a decirle al tipo que las armas son malas y no tienen sentido para la paz mundial a ver si lo convence cuánto ganará un tipo por estar parado así? y no sólo que tienen que estar una hora ahí parados sin poder ir al baño sin moverse nada sino que también se tienen que fumar a todos los boludos que vienen a sacarse una foto acá el palacio podemos ver que está en la cima de la colina y se ve todo Praga ya saliendo de lo que era el antiguo palacio real nos vamos a encontrar con la Eslata Ulitsa la calle de oro que en esta calle durante el 1500 se construyeron 24 casitas para que vivan allí los guardias reales pero el nombre de calle de oro se debe a que años más tarde vivían en estas casas los orfebres que trabajaban el oro y por lo tanto se comenzó a llamar Eslata Ulitsa Eslata como se dice oro en checo Ulitska es como se dice calle muy parecido a como es en ruso muy parecido a como es en polaco y también una curiosidad es que en el año 1916 y tan solo por un año en el número 22 de esta calle vivió nada más ni nada menos que Frank Kafka se cree que ahí en ese período en ese año escribió el relato un médico rural está lleno de gente acá y ustedes se preguntarán por qué porque hay una vista de la hostia a toda la ciudad de Praga me gustan muchísimo todos estos techitos de teja muy armoniosos me preguntan cómo harán en esos techos para que no les filtre humedad en vez de sacarse la foto allá arriba como está toda la gilada hay que hacer como hizo mi mamá que se metió por una puertita doblás al costado y tenés esta vista de acá toda para vos no hay ni fila para sacarse la foto, nada miren qué belleza está bien, se ve un cachitito menos pero estás solo y tranquilo y te sacás fotos maravillosas estas cosas me parecen nefastas manipular a los pobres animales y hay muchas cosas, pero es un trabajo bueno, que se busquen un trabajo honesto y sin maltratar animales el sol está pegando que da calambre por suerte conseguí gorrito así que vamos ahí a protegernos un poco y grabar desde el lado de la sombra porque está que pela eh y acá miren, estamos de este lado del río Moldava que Moldava quiere decir aguas bravas se refiere a las inundaciones que ha causado este río por eso se llama así allá de aquel lado está todo el castillo miren qué belleza y algo muy importante para señalar es que el castillo se construyó en el siglo IX con una tribu celta que era llamada la tribu de los boi y por eso a esta zona se la dio a conocer como bohemia y ustedes me preguntarán Topo, qué tiene que ver la zona de bohemia con los denominados bohemios con aquellas personas, vamos a decir, artísticas despreocupadas por lo material saben de lo que estoy hablando me imagino tiene un poco que ver con esta zona pero no tanto en realidad lo que sucedió es que en el siglo XIX un grupo de gitanos originarios de la zona de bohemia se mudaron hacia París y fueron denominados por ellos como los bohemios entonces empezaron a describir las conductas de estos gitanos que se mudaron hacia Francia como las conductas de los bohemios ahora, hay un club en la Argentina que es Atlanta al cual lo llaman el bohemio por qué se preguntarán ustedes bueno, yo me pregunto lo mismo así que algún hincha de Atlanta o alguna otra persona que no sea hincha de Atlanta y lo sepa me lo hace saber y nos lo hace saber a todos en los comentarios por favor, muchísimas gracias entre los diferentes reyes que tuvo bohemia el más destacado de todos fue Carlos IV que era denominado como el rey del Sacro Imperio Germánico Romano él había venido de Luxemburgo y eso hizo que venga con él toda la arquitectura gótica por eso el centro de la Praga Antigua va a tener ese estilo bien gótico que va a demostrar también toda la capacidad económica que tenía el imperio y como pueden ver esta calle se llama Carlova es una declinación del nombre Carlos y también tenemos el puente de Carlos que es este que está acá el puente de Carlos IV que fue mandado a construir por él cuyos ingresos a través de esta torre que forma parte del escudo de Praga y que es el puente más transitado de todos es muy bello tiene acá todo este piso adoquinado acá estamos volviendo a atravesar el río Moldava que parte a la ciudad en dos y si vemos acá en sus laterales está lleno de figuras de adoración católica el mayor de los topotips que les voy a dar es nunca vengan a Praga en verano y menos que menos un domingo atestado de gente está agradezcan que todavía no se deben haber despertado los borrachos de anoche que salen por doquier acá está como de moda venir a tener despedidas de soltero en Praga y es aborrecible eso porque profanan toda la belleza de esta ciudad con su joda tan superflua digo no está mal tener despedida de soltero divertirse pero porque precisamente tienen que venir acá donde todo el componente histórico no tiene nada que ver con la joda bueno sí porque hablando de la joda acá en Praga fue la ciudad donde Mozart perdió el poncho podríamos decir acá se desacató en su carrera musical dicen que tuvo una juerga una vida loca una de mujeres que daba calambre incluso la ópera Don Giovanni que él mismo escribió es como autorreferencial tiene que ver con la vida de un Don Juan un mujeriego un promiscuo un galán de las noches praguenses y los checos si bien son parte de la Unión Europea y también de la zona Schengen es decir que podés venir acá desde cualquier otro país de esta zona desde España, Italia, Polonia, Alemania, etc. sin tener que presentar el pasaporte no tienen al euro sino que tienen su propia moneda que es la corona checa esta que vemos acá en este caso tenemos la figura de Ian Amos Komensky que fue un teólogo checo acá en República Checa a la mayoría de la población no le cabe el tema de la religión y las iglesias no tienen subsidio alguno por parte del Estado y tampoco tienen muchos feligreses que asistan a ellas y donen su plata para mantenerlas así que lo que hacen para sustentarse son conciertos como pueden ver acá a las 6 de la tarde hay uno de Mozart, Vivaldi, Handel, Schubert, Vorach, Bach y de esa manera cobran una entrada y con eso pueden pagar los costos de funcionamiento la entrada más o menos para que tengan una idea está unos 25 dólares para ver un concierto de música clásica en una iglesia el cristal checo dicen que es uno de los mejores trabajados del mundo y están estas cosas por ejemplo esto de ahí 51.500 coronas que sería más o menos pensándolo a grosso modo unos 2.500 dólares ¿me puedes decir quién se gasta 2.500 dólares en comprar esto tan horripilante? yo no tendría nada de esto acá miren qué feo que es aparte se te llega a romper y decís uuuh, tiré 2.500 dólares a la verga miren esto acá se me dio una idea brillante un balde una soga y me voy a recorrer el mundo haciendo burbujas pongo la gorra ahí que me dejen un poco de plata y ya está me parece que es por ahí el camino ¿qué dicen? aparte los pibes están como locos con las burbujas tipo tenés cientos de años de historia alrededor y el foco de atención es este amigo acá haciendo burbujas espectacular pasó corriendo gente a lo loco como si no sé show speed streamer es muy popular ¿quién? 20 millones de seguidores oh oh conseguí una foto el streamer iría corriendo de verdad no sé qué onda ni que fuera Marito Baraku loco este es el punto más icónico de Praga que es el reloj astronómico y lo primero para destacar en realidad es que fue construido en el año 1410 hace más de 600 años atrás hace 600 años atrás a ver la hora no estaba al alcance de la mano de todos y a través de este reloj era una manera pública que se daba para conocer la hora en la que nos encontramos incluso también el día, el mes, etc. y ahora se los voy a empezar a detallar hay dos círculos el de abajo marca cada uno de los santorales es el santo que corresponde a cada día luego tenemos en su interior círculos grandes que en cada uno de ellos representan los meses y está dibujado en ellos la actividad que se debe realizar en el campo cada uno de esos meses por ejemplo este es el mes del arado este es el mes de la siembra este es el mes de la cosecha etc. etc. cada mes tiene especificado en su ilustración que es lo que se debe hacer ahora lo que es el reloj astronómico en sí es el de arriba y ahí en ese reloj se marcan tres tipos de hora en realidad es la misma hora pero con diferentes concepciones del horario esos 24 números escritos con letras góticas sobre ese círculo negro representan la hora de bohemia como se medía la hora en bohemia bueno hora 24 era cuando se ponía el sol es decir el día se acababa en el momento que se ponía el sol y si pueden ver en el reloj ahora están marcando que son las 20 de la hora de bohemia pero lo que nos está indicando entonces es que faltan 4 horas para que se ponga el sol y eso cada día obviamente va cambiando y aquellos números arábigos que están arriba dentro de lo que está pintado de celeste representan a la hora de babilonia comenzaba con la salida del sol y concluía en la puesta ahora bien más adentro ya escrito en números romanos vamos a tener la hora germánica la hora tradicional como la conocemos hoy en día ahí están marcando que son precisamente las 4 de la tarde y por otra parte ven ahí que hay un dibujo del sol que se va a ir moviendo de acuerdo a qué posición se encuentra el sol es decir ahora que es la tarde el sol está más inclinado a medida que empiece a bajar más el sol va a estar más bajo y eso va a cambiar de acuerdo al momento del año y también del lado izquierdo van a ver aquella bola redonda un poco plateada un poco negra que es la luna que no solamente va a representar en qué horario va a salir la luna y en qué horario se va a poner sino que también muestra la fase que tiene por ejemplo en luna llena va a estar toda plateada la luna caso contrario va a estar toda negra y luego va a ir mostrando el avance de las fases de la luna a través de esa representación a ver piensen que esto fue creado en el año 1410 y que funciona con un sistema de poleas es totalmente analógico y no hay nadie manejándolo es completamente automático y luego bueno tiene ahí representaciones alegóricas en la parte de abajo vamos a encontrar cuatro figuras que representan a las universidades creadas por Carlos IV y tiene su espectáculo a cada hora en donde la muerte aparece empieza a tirar de las cuerdas aparecen los doce apóstoles girando ahí arriba y se cierran las puertas del cielo como diciendo bueno estuvieron los pecados apareció la muerte pero fuiste perdonado y a seguir pecando no más piensen que esto en la edad media era Disney prácticamente uno de los lugares más emblemáticos que tiene Praga es su barrio judío y cómo nace se preguntarán ustedes la historia de los judíos en esta ciudad siglo X aproximadamente los judíos bollando por todo el mundo encontrando un lugar donde vivir y que no los echen se instalan acá en Praga en ese momento parte de Bohemia una Praga naciente desde el siglo IX como visitamos en el castillo se había construido ahí el edificio de la nobleza el tema es que años más tarde le dicen a los judíos no 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 ustedes no pueden vivir libremente nosotros acá somos católicos vamos a establecer nuestras leyes tienen que seguir nuestra religión ustedes quieren profesor su fe bueno háganlo pero en un barrio cerrado no se refiere a un barrio cerrado onda country sino que era un gueto un lugar en el que estaban obligados a vivir no podían vivir fuera de sus muros no podían incluso a veces trabajar fuera de sus muros etcétera etcétera este aquí que unos siglos más tarde una reina que hubo acá una reina de Bohemia que fue María Teresa de Hamburgo decide echar a los judíos pero unos años más tarde se da cuenta de que los judíos éramos necesarios dentro de esta comunidad ¿por qué? porque hacíamos las labores que estaban prohibidas para los católicos el comercio y el préstamo con intereses tengan en cuenta que en esa época estamos hablando en el contexto de Tomás de Aquino donde hablaba barbaridades del comercio donde hablaba barbaridades de prestar dinero con interés entonces unos años después María Teresa de Hamburgo dijo che no podemos vivir sin comercio no podemos vivir sin préstamo y también estamos extrañando mucho el pastrón así que que vuelvan los judíos y los hizo regresar pero luego en el 1300 el hijo de María Teresa de Hamburgo le permite a los judíos vivir libremente en toda la ciudad de Praga no estaban obligados a vivir en el gueto sino que les daba la posibilidad de vivir en toda la ciudad no importa cual fuera la zona entonces ¿qué hicieron los judíos? empezaron a mudarse a barrios mejores porque el gueto imagínense ustedes que no tenía condiciones de vida tan buenas y empiezan a irse a otros lados este aquí que cuando los judíos se van a vivir libremente este barrio cayó en la ruina empezó a estar abandonado y lo único que quedó en pie fue el antiguo cementerio y las sinagogas que no las iban a tirar abajo por su identidad sagrada ahora bien ¿qué sucede en el siglo XIX? un plan de salubridad y saneamiento que se establece desde la ciudad de Praga promueve eliminar todos los edificios viejos y derruidos y empezar a mejorar toda esta zona en la que se conocía como el barrio judío pero que no vivían judíos porque ya estaban esparcidos en el resto de la ciudad donde vivían bastante bien cuando limpian todo esto y quedan las sinagogas se empiezan a invertir empiezan a construir edificios a darle un poco más de crecimiento a toda esta área y estamos hablando finales del siglo XIX principios del siglo XX al punto tal que poco a poco esta zona empezó a gentrificarse y hoy en día tiene todo un circuito turístico judío con lo que son las antiguas sinagogas el cementerio que son como un museo a cielo abierto por así decirlo miren que loco esta puertita estamos en el medio de la calle se asoman por acá y ven el antiguo cementerio judío de Praga dos tickets para el tour te doy el ticket, pero has incluido la guía audio para la download oh, me pagaste la guía audio pero no queremos la guía audio solo el ticket necesitas la guía audio porque en el cemeterio no tenemos ninguna descripción no importa, pero solo quiero el ticket sin la guía audio nos da la guía audio automáticamente no, pero solo quiero este no este este es si tuvieras tu guía personal que te explicará pero no necesito un guía personal yo sé sobre el cemeterio así que quiero la bolsa de dinero y quiero comprar el ticket cheaper no lo hablo conmigo porque no tiene sentido y aquí tienes la guía ok esta es la vía de la guía y esta es la guía gracias nos quiso enganchar el audio un audio guía como che, yo no te lo pedí tipo, ¿te encajan cosas viejas del orto? esto salió mil coronas serían entre los dos cincuenta dólares pero nos quería cobrar diez dólares más por esa audio guía que ni siquiera te daban una pataratito te lo tenías que bajar ahora con este ticket de acá podés entrar al cementerio y a todas las sinagogas de acá es la sinagoga más antigua que tiene Praga año 1213 es su inauguración y se llama como la antigua nueva sinagoga y si pueden ver por más que esta sea la fachada el ingreso es por allá la vuelta ¿por qué? porque como estaba construida en la época en la que el barrio judío el barrio de Iosefosca era un gueto tenían que tener resguardado el acceso pero no es la cuestión histórica la que la hace solamente famosa esta sinagoga sino que fue acá mismo que en el siglo XVI en el 1500 un rabino llamado Yehuda Loed más conocido como el Majaral de Praga creó una figura legendaria un golem algo para aclarar que es muy importante es que los golem en realidad existieron en varios relatos de la historia judía y que no es nada más ni nada menos que un ser hecho de barro como diría Espineta de barro tal vez ¿en qué consiste esto? bueno del polvo venimos y hacia el polvo vamos agarramos barro y a través del conocimiento preciso que tenía el Majaral de Praga pudo insuflarle vida a un pedazo de barro ¿cómo le generaba esa vida? bueno, técnicamente no lo sabemos si no estaría agarrando barro y a través de una evocación le generaría vida pero sí lo que hacía era ponerle un papel en la boca con ciertas instrucciones en el cual estaba escrito la palabra Emet que es verdad y a partir de ahí el golem tenía vida ¿cuál era la función principal del golem? cuidar a Praga en el medio de las persecuciones era una protección un ente protector de la ciudad de Praga pero el tema es que una vez este rabino se lo olvidó vamos a decir encendido al golem si bien tenía vida no tenía inteligencia no tenía razocinio y destruyó gran parte de la ciudad de Praga entonces tuvo que venir el rabino y desactivarlo para siempre lo que hacía era borrarle la alef de la palabra emet en hebreo y quedaba la palabra met que quiere decir muerte entonces con la palabra emet le daba vida le tachaba la alef y quedaba met y le daba la muerte y según cuenta la leyenda el mismísimo golem estaría allá adentro en el altillo de la antigua nueva sinagoga y hasta el día de hoy dicen que nadie ha ido allí para verificar si realmente está esta figura del golem pero bueno esta es la historia mítica habrá existido no habrá existido hay relatos como les decía de que han habido otros golems a lo largo de la historia pero este es el más famoso el más trascendente de todo me sorprende mucho que la persona de la entrada siga creyendo que acá arriba está el gole. No sé si es como, che, si se cae el vito perdemos el negocio o si es posta. Esta sinagoga tiene más de 800 años y miren la estructura como es. Todos los asientos de madera alrededor, la bimá, que es donde se lee la Torah, donde se ejecuta la liturgia, por así decirlo. Ahí está el Aroma Kodesh, donde se guarda la Torah. Y acá pusieron la foto de todas las personas secuestradas por jamás el 7 de octubre del 2023. Mi madre de acá está quejándose en su postura feminista diciendo no hay un lugar para que resten las mujeres. Es muy interesante lo que planteás porque, mirá, la mujer por lo que entiendo miraban por estos agujeritos, allá también hay otros, y estaban acá. Esta era la parte de las mujeres, acá. Y me llama la atención que vengan estas estructuras que parecen confesionarios de iglesia. Todas las sinagogas de acá, las que son museo, no funcionan como tal. La única que hasta el día de hoy cumple su rol de sinagoga, de centro de la comunidad judía local de Praga, es este edificio que está acá, al lado de la sinagoga vieja nueva. La sinagoga es este edificio de color pastel que tiene ahí el centro comunitario. Ah, te venden la kipaf por 5 coronas. Apenas entramos al cementerio, en uno de sus lados tenemos la sinagoga de Pinjas, que hoy no funciona como tal, es parte de un museo. Y en sus paredes están escritos los nombres de todas las personas asesinadas durante la Segunda Guerra Mundial de Checoslovaquia. Según se calcula, aproximadamente unas 80.000 personas judías fueron asesinadas acá. Acá nos encontramos ya en el antiguo cementerio judío de Praga. La fecha de inauguración exacta no se sabe, pero la primera sepultura que encontraron data de 1439. En primer lugar, si ven ya, las tumbas están, muchas de ellas caídas, con el paso del tiempo. Piensen que se dejó de usar en 1890. Pero, como acá era el gueto judío, y eso quiere decir que no se podían expandir, los judíos no podían vivir ni realizar nada por fuera de las paredes de ese gueto, por lo tanto, el cementerio no podía expandirse. Y recordemos que, de acuerdo a la tradición judía, no se puede exhumar, no se puede cremar, no se puede hacer otro tipo de sepultura que no sea bajo tierra. Entonces, había una serie de tumbas. Cuando se completó el cementerio, lo rellenaron con tierra, y arriba empezaron a poner más cuerpos. ¿Cuántas personas están enterradas acá al día de hoy? No se sabe, pero se estima que alrededor de unas 100.000. Y a simple vista, al ras de la tierra, nos vamos a encontrar aproximadamente con unas 10.000 tumbas. Y se cree que, en algunos casos, hay 12 personas enterradas una arriba de la otra. Todo esto son estimaciones, porque, como no se pueden hacer excavaciones, porque sería profanar a la tradición judía, no hay manera de buscar datos arqueológicos de los restos que están más abajo. Un factor que hace que estas tumbas estén todas inclinadas, más allá del paso del tiempo, es que como esto fue construido barro sobre barro, hizo que fueran cediendo durante muchos años, y que le den esta forma tan particular a las piedras del cementerio. Parece la forma de un cuento de terrores. Habría que venir a la noche a visitarlo. Y en esta tumba de acá, yace el cuerpo de Yehuda Leva Ben Bekalel, que era nada más ni nada menos que el Majaral de Praga, el que hizo el golem. Y acá está su fecha de nacimiento, 1525, y su fecha de fallecimiento, el 1609. Y acá podemos ver que hay un par de frimes poniéndole un rezo escrito en papel. Esta es una de las tumbas más recordadas. De hecho, las personas bien religiosas consideran a esta una tumba muy importante para venir a rezar. Y ahí, si ven, por ejemplo, le ponen papelitos con deseos, etc. Acá atrás está la sinagoga Clausen, que está cerrada al día de hoy, y que funcionaba en su momento como la jebre que dije. Era el lugar donde se realizaba la ceremonia previa al entierro, todo el lavado, etc. Y hoy en día tienen ahí dentro un museo mortuorio. Te muestran todas las cosas que se utilizan para el proceso de entierro. Por suerte está cerrado y si estaba abierto no iba a entrar a mostrarlo porque es bastante turbio. Bueno, gente, acabo de hacer un parate porque me quería comer un Tredelnik, que dicen algo típico acá, no sé si es algo típico o algo bien turístico que lo venden en todos lados del centro, pero en las afueras de Praga, por ejemplo, donde está nuestro hotel, no. Así que hay uno ahí que es collar, dudo de su collarabilidad. Pero bueno, me salió 160 coronas. Me parece que es medio caro, o sea, precio turista, pero me lo pagué con lo que me ahorré en el audio guía del museo. Y acá está, de vainilla, Nutella y este relleno. Boludo, los vale. Esta mezcla entre frío y caliente, amazing. Hola. ¿Estás jiuyos? ¿Qué piensas? Sí, creo que sí. Yo soy muy jiuyos. Sí, sí. Puedes poner el filón, ¿no? No, 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 no. Puedo poner el filón. Puedo poner el filón. Puedo ponerlo ahora mismo, rápido. Puedo. 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 California. California. Oh, eso es porque tú no estás en inglés. Oh, sí, sí. Puedes poner el filón. Puedo. 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 Recién ahí me pararon dos guachines de Javad Lubavich, una comunidad judía jasídica, de la cual tengo videos hechos mostrando un poquito de su vida. Y nada, te paran en la calle para preguntarte si sos de la colectividad y si te pusiste tefilín, si hiciste el rezo de la mañana. Vamos a resumirlo así. Igual como corresponde yo me los he puesto, así que quédense tranquilos. En 1492 fue la ley de inquisición en la península ibérica. Los judíos tuvieron que convertirse al catolicismo y en el caso de que se negaran, eran condenados a muerte o debían escaparse. Muchos de ellos fueron para el norte de África, muchos de ellos fueron para Turquía y algunos también vinieron para Praga y fundaron esta sinagoga que está acá, que es la llamada sinagoga española, que tiene una arquitectura muy similar a las sinagogas que había en España. Y dicen, y yo creo que lo confirmo también porque ya estuve y ahora se los voy a mostrar, que es la sinagoga o al menos una de las sinagogas más hermosas no solo de Europa sino del mundo. Están armados hasta los dientes en la entrada. Dobriden. 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 Bueno, sí, evidentemente es de las sinagogas más hermosas que hay en todo el mundo. Está todo ahí bañado en oro. Miren lo que es el arca donde está la Torá. Arriba está la zona de las mujeres. Observen lo que es esa cúpula. Acá abajo la parte de los hombres. Acá están todos los labores que hacían los judíos en Praga. Hasta cristales. Miren acá, tienen el licor llamado Yelinek. El sabor se los dejo a su criterio. Fíjate, esto está hecho en 1910. Fíjate el color y las producciones artísticas. Todo pintado a mano. Todo a mano. Praga, 4 de septiembre de 1910. Así que se mantiene el color y todo, ¿no? Ahora nos encontramos en la parte de arriba, la que era asignada para las mujeres. Y noten ahí la lámpara, tiene la forma de la estrella de David, al igual que la cúpula. Si notan acá, tenemos un órgano. Algo que es muy común en las iglesias católicas, pero no así en las sinagogas. No es algo que sea costumbre para el judaísmo. Y ustedes se preguntarán entonces, ¿por qué hay un órgano precisamente acá? Bueno, porque en esta comunidad adoptaron al movimiento del Azcalá. Al reformismo, que era algo que estaba muy en auge en mitad del siglo XIX, en el 1800. Y especialmente en Alemania y en Austria. Que planteaba agregarle ciertas reformas a las prácticas judías. Entre ellas, incluir interpretaciones musicales durante la liturgia. Y por eso es que acá tienen un órgano. Algo que no es habitual de encontrar en las casas de rezos judías. Ay, miren acá los tremendos vitros que tienen. No, es una belleza esto. Y también se realizan conciertos. Hoy a la noche, por ejemplo, hay un concierto de música clásica que se va a hacer dentro de esta sinagoga. Tienen esa misma lógica que utilizan en las iglesias. Que tienen conciertos como también para poder sostenerlas. No, me llama la atención de que no se revise a la gente si no se la chequeen. Porque cualquiera puede entrar con un arma y desgollar a alguien o pegarle un tiro. Pero están los huachines con los ametralladores afuera. Algunos que son medio kamikaze. Dentro del Museo Judío de Praga, donde puedes visitar las diferentes instituciones judías de la ciudad, como el cementerio y la sinagoga, se incluye esta de acá. Que es la sinagoga de Maisel. Después de haber visto las otras, esta pobrecita ya es como que está buena, es antigua. Tiene su belleza, pero queda un poquito más atrás y es la menos visitada de todas. Miren, acá te muestran estas fotos viejas de Praga, donde se ven las sinagogas destruidas. Por ejemplo, esta fue de Molina en 1956. Miren cómo estaba, miren lo que eran las calles de acá. Hoy en día está todo renovado, pero estaba en ruinas toda esta zona. Y ustedes se preguntarán qué sucedió con los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, acá también entraron los nazis, formaron un gueto, primero en Praga, y después toda la comunidad judía fue enviada a Teresín, que es un pueblo que estará aproximadamente entre una o dos horas de viaje desde acá. Y ahí encerraron a todos los judíos y crearon campos de trabajo. No había exterminio en Teresín, pero sí había trabajos forzados que le causaban la muerte o enfermedades, etcétera, etcétera. Y luego de ahí fueron enviadas a diferentes campos de concentración y de exterminio, como Auschwitz o como por ejemplo Sovivor. Hay un mito que anda dando vueltas, que dice que Hitler quería transformar a Praga en el museo de la raza extinta. Como mostrar acá lo que fue la vida de esta raza que logró exterminar. Es obviamente un mito, no está documentado en ningún lado, pero es algo que anda dando vueltas y se vocifera bastante. Lo que sí sucedió es que las construcciones judías de acá en su gran mayoría quedaron en pie. Si bien luego fueron restauradas y se ven tan hermosas como las podemos contemplar al día de hoy, no fueron destruidas durante la guerra. Una de las personas más importantes que tuvo Praga, pertenecientes a la comunidad judía, fue nada más ni nada menos que Frank Kafka. Y acá nos vamos a encontrar con su monumento representativo, que en realidad Kafka es el que está ahí arriba. Y la parte de abajo representa a la figura de su padre, muy relevante en la cuestión de su personalidad. Y como el padre de Kafka era sastre, lo que muestra solamente de él es el traje. Y arriba está Frank Kafka, personificado en este monumento. Y abajo, si pueden ver, está la figura de una cucaracha que representa a parte de su obra la metamorfosis. Y si ven, acá los pies están desgastados porque la gente viene, toca a los dos y dicen que les da buena suerte. Nosotros en la Argentina tenemos a Osvaldo Pugliese, gran músico del tango, que es nuestra representación de la buena suerte. Y acá me imagino que lo tienen a Frank Kafka para eso. Así que digo, Pugliese, 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 Kafka, Kafka, Kafka. Y esperemos que este video se haga viral. Algo importante para remarcar de Frank Kafka. Ustedes dirán, Topo, Frank Kafka no escribió en alemán. ¿Cómo puede ser que sea de Praga? Y no escribió en checo. Bueno, porque a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando vivió Kafka, esto era parte del imperio austrohúngaro. Y el idioma que hablaban era el alemán. Así que es por eso que Frank Kafka escribió en alemán y no en checo. No, miren qué hermoso que es este mini coche de tranvía. Parece un tranvía de juguete. Nos tomamos el tranvía 23 para venir al nuevo cementerio judío de Praga. Y digo nuevo porque lo construyeron para reemplazar al que se conoce como el antiguo cementerio. Pero la inauguración fue en 1890, hace más de 130 años atrás. Amo este cartel. Estimados visitantes, por favor asegúrense de irse del cementerio antes de que cierre. Imaginate, te cierran, chau, pasá la noche acá. Y el principal motivo por el que venimos a este cementerio es porque se encuentra sepultado acá nada más ni nada menos que Frank Kafka. Que ya te señalan ahí la indicación para ir a su tumba. Miren la cantidad de gente que viene a ver a Kafka, pero hay una cuestión acá que tendrían que llamar la atención. De que es que tendrían que estar con la cabeza cubierta porque es un lugar sagrado. Y es acá donde yacen los restos mortales de Frank Kafka. Que paradójicamente su fama comenzó en el momento que fue sepultado acá. Porque en vida no recibió ninguno de sus logros. Sus obras fueron publicadas post-mortem. Él le pidió a un amigo que queme todas sus obras y el amigo en vez de quemarlas las publicó. Y bueno, genera ese dilema, esa paradoja, esa cuestión contradictoria. Decir, bueno, el tipo se hizo rico gracias a lo que escribió Kafka y no cumplió con su deseo. Pero por otro lado podemos disfrutar la humanidad toda de su belleza literaria. Así que entramos dentro de esa contradicción. Pero bueno, acá venimos a rendirle homenaje a semejante escritor. Mira, la gente le deja mensaje. Sí. Y están hasta las pizeras. Mira, hasta acá incluso, si no me equivoco, está escrito en sánscrito. Sí, en sánscrito. Jamás Kafka se debe haber imaginado que iba a tener repercusiones en idiomas como el sánscrito. Y está enterrado con Herman Kafka y con Julie Kafka, que son su padre y la madre. Y ahí esta placa abajo recuerda a las hermanas de Kafka que fueron asesinadas durante la ocupación nazi en Praga entre el año 42 y 43. Y no se sabe su fecha de fallecimiento, por lo tanto están sus nombres con la fecha de nacimiento. Y algo muy importante para señalarles es que Frank Kafka falleció en 1924 a la edad de 40 años, casi a punto de cumplir sus 41. Y que este año se cumplen precisamente 100 años de su fallecimiento. Miren, muy icónico que nos estamos lavando las manos después de visitar el cementerio, que es una tradición judía. Y acá aparece este bichito colorado en conmemoración a Kafka y su metamorfosis. La noche se ha hecho en Praga. Hemos venido acá con mi madre a comer la pose que la hemos comido en otro lado. Y mi mamá acá se pidió un strudel, un tecito, yo acá una cerveza negra que voy a compartir con ustedes. Salud, lejain. Nasderovie. Uh, qué delicia. Pero lo que les quiero contar es el trato que están teniendo en Praga en los servicios al cliente. Por ejemplo, en este restaurante. La moza no nos quería servir el strudel, el té y la cerveza porque decía que teníamos que comer cena. O sea, es como, no pueden pedir esto solamente. Y mi mamá recién le empezó a comentar algo. Le estaba comentando de que nos recomendó una persona de acá, de venir acá, etc. Y la mina la dejó hablando a mi vieja sola. Es tremendo. Ha insultado a mi madre. Nefasto. ¿Cómo te va a faltar el respeto así, mamá? Ni en Pami te tratan tan mal, mami. Y desde acá, desde la estación de trenes de Praga, a punto de ir para otro destino, me voy a despedir de este capítulo de Un Topo por el Mundo. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!